¿Estabas esperando a alguien? No. ¿Azis? No. ¿No? Salihá, no abras. Espera un momento. ¿Será papá? Kanat, hijo, por favor, no abras. Mamá, de acuerdo, no tengas miedo. Si fuera mi padre, usaría su llave. ¿Gaye? Sí, eso es. Estamos solos por un rato, ¿de acuerdo? Seamos un poco más sinceros, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar alguna vez una chica tan hermosa, alguien parecida a ti? ¿Verdad? Realmente eres muy bella, ¿eh? ¿Quieres algo de beber? ¿Qué está pasando? Quieren abrir la puerta. Ábrelo, vamos. Vamos. Hola, hermano. Hola, hermano. De lo contrario, perderás a aquellos que realmente te aman. Así es. Hablemos sobre mi carácter más tarde. Necesito pensar un poco. De acuerdo. Te dejo solo con tus pensamientos. Espero encuentres la salida correcta. Espero. Peinas muy bien mi cabello, mamá. Mamá, nunca duele. Tengo un poco de frío. ¿Me abrazarás? ¿Me abrazarás?